Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, nos da detalles del curso de masajista próximo a iniciarse. El curso de masajista profesional es un curso diagramado en 7 meses de duración y ahora inicia el día sábado, 8 de junio a las 9 de la mañana. Ya quedan pocos lugares porque es un curso, uno de los cursos estrella del Centro de Estudios y realmente ahora con la ampliación del local ya podemos albergar a más cantidad, a mayor cantidad de alumnos. Así que los cursos son de 20 personas cada uno. Y bueno, quedan pocos lugares, se va a aprender todo lo que son técnicas de masaje relajante, descontracturante, técnicas de masaje spa con elementos, con piedras, cañas de bambú, pindas. Cabe destacar que nosotros siempre trabajamos con personas sanas, no hacemos ningún tipo de intrusismo profesional, es más, derivamos al profesional médico que corresponda según la especialidad. Toda la experiencia del profesor José Escalante volcado a los alumnos en estos cursos. Exactamente, José Escalante y ya también los profesores que ha formado José Escalante. Así que son tres los profesores aparte de José que están dictando cursos aquí en el Centro de Estudios. ¿Por qué hacer este curso de masajista? Realmente porque cada vez afuera hay más personas estresadas. Así que es prácticamente un antes y un después de una persona cuando se realiza un masaje. El masaje tiene muchísimos beneficios como oxigenar todo el tejido y a la vez esto trae muchísimos beneficios también como mejorar, por ejemplo, el sueño. Uno de los síntomas del estrés es el insomnio. Entonces con un masaje mejora muchísimo la calidad de vida de cada persona.